Queridas familias de nuestros colegios, aquí las hermanas de Neuquén, de la casita de la barda, pero que nuestra comunidad lleva el nombre de María Madre de la Vida. Queríamos ahí ya una semana de haber compartido la alegría de nuestro festival misionero, agradecerles por cada gesto, por cada trabajo, por la donación, pero por todo, ¿no? Por la garra, por la fuerza y por compartir nuestro carisma misionero, ¿no? Nosotras somos eso, somos misioneras siervas del Espíritu Santo y nuestra razón de ser es la misión, es el anuncio del Evangelio desde diferentes lugares, desde diferentes estilos de vida incluso. Así que agradecerles por haber sido parte, por haberse alegrado de las entrevistas, de los rostros. Nosotros los hemos seguido en la medida que hemos podido por otras actividades, y bueno, pero estuvimos ahí presente, viendo, mirando, contándoles cómo andábamos también. Así que bueno, les agradecemos profundamente todo lo que han hecho, y bueno, aprovechando que por ahí, hoy es el primer día de Adviento, es un tiempo en que la iglesia empieza a prepararse como para la Navidad, pensábamos que era eso, ¿no? Que la venida de Jesús y la presencia de Jesús se daba por gestos concretos de solidaridad. Y a veces no importa tanto desde si soy muy creyente o no, si voy a la iglesia o no, pero sí de amar mucho. Creo que Jesús en el camino lo que hizo fue eso, ¿no? Jesús se fue encontrando con la gente en la vida, sintió compasión, y ahí se produjo el cambio, o ahí se produjo el encuentro con el otro. Y eso produjo el cambio. Así que bueno, gracias por esta Navidad anticipada, del Dios que se va haciendo carne y presente en nuestras vidas y en nuestra realidad. Le mandamos algunas fotos, dos o tres, del primer taller que hicimos con las mujeres, que bueno, nos largamos en medio de la pandemia, pero bueno, ya no estamos aisladas, sino que estamos en distanciamiento. Lo hicimos afuera de los contenedores y bueno, soñando siempre más grande, ¿no? Soñando más. Muchas gracias y viva el Espíritu Santo.